Hay que conseguir el resultado lo antes posible, los tres puntos dejamos en casa, trabajando fuerte en la semana para revertir esto, que bueno, sabemos que recién arranca el torneo, pero no puedo dejar de escapar puntos para pelear ahí arriba, así que nada, tratar de conseguir tres puntos importantes, que como decía, un gran rival, que juega la semana que viene en Copa, así que bueno, trataremos de salir a proponer y a despartir. Bueno, sí, me entregué la rosa del porcentaje. El hincha, y a veces hasta mismo la prensa, habla de una crisis sin acuerde en cristal. ¿Ustedes deportivamente cómo sienten? Porque en realidad el partido no fue, digamos, no los pasaron por encima. Y en Copa Libertadores sí tuvieron un mal resultado, pero es algo que se repite año tras año, más que todo en el Perú. ¿Ustedes creen que tengan una crisis deportiva? ¿Hablan de eso o ves al equipo fuerte? No, no, sabemos que Copa Libertadores es cada vez más competitivo y más fuerte. Los equipos clasifican los mejores de todos los países y los presupuestos también son muy distintos en el Perú y en la realidad. Y creo que los resultados, van tres partidos. Si bien, como vos decís, el partido de Medellín creo que fue parejo, a lo mejor hasta un empate podría haber sido lo más justo, me parece. Y bueno, con UTC también creo que perdimos y bueno, recibimos los goles temprano. Después con Cusco creo que merecimos ganar por más superioridad y bueno, ganando 3 a 0 en un curso 3 a 2. Y bueno, como te digo, creo que los tres partidos no nos jugamos mal. Si bien tratamos de proponer, creo que nos falta tener más situaciones de hoy, que nos conviertan menos, pero estamos buscando eso. El Sabo queremos tratar de lograr el cerro regalco nuestro y tratar de crear más situaciones de hoy, poder darle más situaciones a los delanteros y estamos en busca de eso. Pero no creo que sea una crisis, pero obviamente que en un club grande siempre tenés que pelear arriba, tenés que ganar todos los partidos y eso te exige cristal. Pero nada, estamos tranquilos y sabemos cómo salir adelante de esto.